...de 5 y 6, se dio la partida en la cuarta válida, como siempre retrasó Geitosa, se quedó en el último lugar y también tiene retraso la tordilla Molijostal que quedó en el penúltimo, Diosa del Sol rápidamente a la punta con Quick Lash y persiguiendo por la parte de afuera, Antonia R se coloca en el tercero, Medimbar y corre en el cuarto, en el quinto Dixie Mariela, en el sexto Alaraca, en el séptimo se recupera Molijostal, luego en el octavo corre Chicora y se está quedando Geitosa en el último lugar, Diosa del Sol dominando con Quick Lash y persiguiendo por la parte de afuera, se acerca Medimbar y Medimbar corre en el tercero y busca las punteras, mientras tanto Dixie Mariela busca por fuera para el cuarto contra Antonia R que queda ahora en el quinto lugar, por la parte de afuera, Quick Lash y viene a dominar la carrera, Quick Lash y entra adelante en la recta en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, atropella Medimbar y por la parte de afuera contra Quick Lash y Diosa del Sol trata de mantener el segundo, Quick Lash y dominando la cuarta válida Medimbar y por segunda línea, ensaya fuerte atropellada ahora por la parte interna contra Quick Lash, Quick Lash y adelante, Medimbar y corre fuerte por la parte interior, 100 para la llegada, Medimbar y está tomando la punta, Medimbar y se viene hasta la raya, ganó Medimbar y en el segundo Quick Lash y tercera Chicora, en el cuarto Diosa del Sol, en el quinto Gaitosa, sexta Dixie Mariela, luego Alaraca en el penúltimo Molly Hostal y Antonia R número 10 en el último lugar. Gracias por ver el video.